El doctor Esteban Laboriano Maradona Dicen que viajaba a Salta en el tren que llega a San Ramón de Oral El que viene de Formosa trayendo gente hasta Piranés Iba asumido en sus pensamientos el hombre joven el doctor aquel Iba asumido en sus pensamientos el hombre joven el doctor aquel En esta anislao del campo sintió el llamado y bajó al andén Y bajó al andén sin saber por quién Ella alumbraba, ella solita, dolor de vida alumbrándose Ella alumbraba, ella solita, dolor de vida alumbrándose El doctor con su pericia tocó su vientre y nació un bebé Y nació un niño, un niño hermoso, un niño indio y el tren se fue El tren se fue dejándoles un Cristo solo en el andén El Aníbal me decía Mira vos, fijate che Un par de libros, hojas de hierba Un microscopio viejo Pero decime vos Qué voluntad tan grande la de este hombre Con pocas cosas hizo tanto bien Y yo recordé a Filipa que allá en Formosa me decía él Don Maradona es todo un santo Un Cristo nuestro cantaleche Para que los niños de nuestra patria Sepan que hay hombres Nobles, honestos Buenos ejemplos para seguir Y yo me dije Creo que el destino sabe A dónde Por qué Y por quién Se detiene el tren Esto me contó el Benancio El intendente de esta lista Y los mechos que tocaban Llámame maceta y ve a usted El tren se fue Dejándole Un Cristo solo En el andén Y el tren se fue Dejándole Un Cristo solo En el andén El tren se fue Dejándole El tren se fue Dejándole El tren se fue